siempre hay sus books y sus cosas pero con una buena escopeta como yo para hacer una cuádruple porque el ruido pasa hoy la vida estamos dando castillo de flag es el nuevo modo que ha salido chicos así que que acaba de pasar la partida comienza en cinco segundos chicos estamos jugando en un modo de capturar la bandera así que vamos allá tenemos que estar a la banderita madre mía los sonidos están todos jugados madre mía los sonidos están jugados tenemos que hacer pero que se arreglen pronto no había una escalera por aquí el mapa es un poco más o menos así que hacemos lo que vamos a hacer lo que podamos otra cosa que sí me ha gustado que sí he visto es que hay un nuevo mapa que se llama lock o suerte pero es imposible jugar llevo dos horas intentando que me toque esto le solen 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 yo este lleva nuestra bandera aquí el señor lleva nuestra bandera nos van a hacer un punto en la cara prácticamente este modo me gusta bastante así que eso lo puedo matar a eso es eso es recupera la bandera y recuperamos la bandera guau como me mato a través de la pared hola está bien no importa ya tenemos no hemos llevado la bandera todavía en serio nos mataron pues no sé si atacar o defender creo que voy a defender madre mía a lo mejor no a lo mejor no por cierto llevo llevo como dos sonidas jugando y me han tocado hackers en todas las partidas en todas las partidas que he jugado me ha tocado uno dos tres hackers eso por eso ven que tengo hecha activado y lo active solamente porque estaba intentando hacer que la gente los votarán no lo hicieron bote kick porque si no esto es imposible chicos madre sé que suele ser porque la gente cuando hay actualización nueva así grande la gente puede colar sus hacks y lo entiendo y lo entiendo pero jodas hay un malo aquí arriba puede ser nos van a hacer un punto creo que no nos van a hacer un punto si a ver si puedo tirar la granada uu esa es una buena granada ahí está si señor si señor si señor si señor esa es buena 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 la que me acabo de hacer casi 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 me hago ahí no sé qué hayos acaba de pasar ahí pero estuvo muy muy buena esa estuvo bien buena lol aún no se ha hecho un punto yo creo que el modo no tiene mucha el modo no tiene mucha dificultad el problema del modo es es un poco complicado ¿no? y suele tomar bastante tiempo vamos a cubrir al compañero que está llevando la bandera que está llevando la bandera mientras más se concentre en mí y mi compañero pueda llegar mejor es para mí por cierto hicieron unos cambios en el mapa de highway y en el mapa de rabo y son increíbles si quieren que traiga eso me dejan saber me dejan saber y yo es que este es malo que este es malo pero me sale lo de arriba pensé que era bueno jeje muy mal muy mal de mi parte muy mal de mi parte pero bueno quiero mostrar el mapa el modo de juego nuevo ya intentaré conseguir cómo jugar el mapa nuevo no sé si es que está roto si es que lo eliminaron por alguna razón o lo que sea pero es imposible o sea no puedes jugar llevo dos horas intentando hacer la rotación de botar de mapa y aún aún no está disponible aún no está disponible así que pues tampoco sé qué se puede hacer ¿no? ¡Uy! que odio le tengo al dragón este infeliz venga venga aquí es importante reaparecer con alguien e intentar no reaparecer solo porque sueles sueles morir muy fácilmente a ver no tenemos nuestra bandera no sé si me vio el joven ¿cómo es posible que la bandera pero al lado del tipo al ladito y no lo mata por favor mátalo por favor pico en 30 segundos todavía no todavía no hay un punto o sea es un poco complicado el juego definitivamente pero da muchos puntos así que eso siempre es bueno siempre es bueno matar el que lleva la bandera trance 75 puntos extra eso siempre está bueno no tienes que hacer nada simplemente capturarla ese señor tiene la bandera vamos a cubrirlo y yo creo que podemos ganar hay un campero mierda chico en serio tienes que ponerte a campear ahí tantos sitios que hay puto asco de verdad tan cerca de hacernos el fucking punto y que venía este cara papaya a campear el punto chicos que asquito te tengo mira el otro por la espalda y mis compañeros de de parece que están de no sé de adorno de fucking adorno voy a mi base a defenderla porque es que odio odio la gente que se pasa todo el día jugando brincando mira 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 este mira este mira eso que hago contra eso que hago contra eso odio odio los brincos lo primero que deberían hacer para arreglar esto deberían quitarlos para el demonio ya los malditos brincos rotos estos que no sirven para nada están tan y tan rotos que no hacen ni sentido hay un tipo aquí que hago o sea o sea con una escopeta no tengo que no puedo hacer nada vamos a quieres jugar con escopeta no? ya veo ya veo no te preocupes no te preocupes vamos allá quieres jugar al escopetero porque mi compañero está mirando el cielo como si capturando 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 esa es la mierda y perdemos la bandera también mira what? what? este modo de juego no va a durar ni una semana todavía no hemos hecho un punto es que es casi imposible si hay este acuérdate que este juego es el de los camperos aquí este juego podemos ganar podemos ganar ahora es ahora es mira cubre 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 te cubrimos entrega 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 captura el punto captura el punto mira eso eso no tiene sentido eso no tiene sentido osea cuánto es que se tarda eso en entregarse si tuvimos 10 segundos fácil tuvimos 10 segundos fácil en la base y con todo y eso nada AK-74 hombre por fin desbloqueo algo que valga la pena MP5 este señor lleva por ahí mi bandera como si nada va para la base enemiga es lo mismo es que es super lento se tarda tanto que te da tiempo si es que te da tiempo mira si es que me da tiempo a ir hasta allí es que me da un asco me da un asco este modo de juego es que para mí no hace sentido este modo de juego no hace sentido te tarda tanto y tanto tanto tiempo venga 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 para donde va va a morir no no se va a morir no se va a morir no se va a morir el señor hay un tipo ahí campeando osea venga venga tengo que exponer con tengo que exponer con alguien vamos vamos atrás tengo que exponer con alguien hizo algo solo soy imbécil de verdad capturando venga 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 a defender está abajo quedate cubierto quedate cubierto captura el maldito punto captura el punto ay dios mío quedate aquí coño quedate ahí quedate aquí quedate aquí quedate aquí santo bendito tiene que esperar a que esté la bandera captura captura eso es eso es eso es yo te cubro yo te cubro captura captura la maldito punto captura no te vaya ay dios mío puc puñales Acaba y lleva la bandera La madre de Cristo Entrégala, entrégala Quédate quietecito ahí Ahí está Gracias a Cristo Quédate aquí, quédate ahí Captura el maldito punto La madre y se va Pero si no nos han dado a punto Ah, que está bug Ah, no, pues Es que fail, ¿no? Tanta mierda para estar buggeado Con razón, ya me estaba extraño Primera partida, primer fail Funciona a veces y a veces no Me da esa mierda Yo estaba todo emocionado aquí Intentando hacer la partida y Hombre, me hice una triple Que siempre está bien Una triple siempre está bien Recuperé la bandera Me da muchos puntos por la bandera Recuperar la bandera Cargarla y todo eso Te da un montón de puntos Sé que por aquí hay alguien Porque lo acabo de ver Está arriba de nosotros Ahí estamos Recuperar la bandera Recuperamos esto Son 200 puntos Porque recuperé la bandera Así que Era lo otro Desde Santo Domingo Me disparó con la cosa esa ¡Mira eso! Si somos... ¡Ay, Dios mío! Milagro que no hemos perdido No hemos perdido Porque estaba partida bugge Si no Ya habiésemos perdido Ya habiésemos perdido Si no Si no Ya habiésemos perdido Si es que somos Como 5 menos que ellos 6 menos que ellos ¡Ay, Virgen! Super parejo el matchmaking Siempre que meten Una actualización Esto pasa Esto no es nuevo Chicos, tranquilos Siempre hay Siempre hay Sus bugs Y sus cosas Siempre hay Sus bugs Y sus cosas Pero con una buena Escopeta como yo Después hace una Cuadruple Una Multikill Una Multikill ¡Sí, señor! Está rica La multikill Muchas gracias, joven Que falso Que falso Que falso Que falso A veces funciona Y a veces no Ya lo arreglarán Supongo Pero bueno No pasa nada Por lo menos Hicimos algo Super bueno Asistencia Buena 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 Mira Todos los puntos Que te dan Por hacer Por matar gente Cuando está La bandera Puesta Eso siempre vale La pena Estoy mejorando Con la escopeta Ahí, Virgen Estoy Estoy Cieguísimo Podría haber Cambiado de arma Perfectamente Pero quería Seguir matando Con la escopeta No está mal No está mal Ha sido una partida Fail Ha sido El modo de juego Está fail Completamente Pero bueno Entendamos, chicos Y si alguno de ustedes sabe Por qué no aparece El modo nuevo El mapa nuevo Pues que me de saber Permiso Te estaba verificando La espina dorsal Todo está correcto Te falta una que otra Vértebra Pero te la devolvemos Después Tranquilo No pasa nada Vamos a colar una granita Por aquí Mira, así No, así no Stolen Ahora lo que falta Es que en 7 segundos Se arregle el mapa Y capturen Y perdemos la partida Al final Uff Quedamos empate En serio Que falta de respeto 39-23 No está nada mal Hicimos muchísimos puntos Ya que estuvimos Capturando la partida Así que no está nada mal A ver No sale el mapa nuevo Todavía No, pues bueno chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Repender like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós